Y las toros van, aquí están con nosotros en la ciudad de Nueva York. Esta es su casa, Indira. Qué bueno compartir con ustedes. Bienvenidos al programa. Claro que sí, el gusto es nuestro. Un placer estar aquí con toda esa gente que nos siguen, nos quieren. República Dominicana se caracteriza por el buen merengue, la buena salsa, la buena bachata y ahora también el reggaetón. ¿Qué está pasando con ustedes ahora mismo, Indira? Bueno, estamos haciendo merengue del bueno porque el merengue todavía, el que dice que se cayó, que está caído, pero no lo creo porque lo que más tenemos nosotros es merengue para darle a todo el pueblo dominicano. Y eso me encanta, me encanta, Indira. Chicos, ¿las presentaciones siguen? ¿La presentación? Bueno, tenemos una presentación esta tarde muy bonita. Gracias por la invitación al programa. Vamos a dar lo mejor de nosotros aquí en el escenario. ¿Cuáles son las canciones que la gente más le pide? El Mujerón, Todas las Bachatas, Mi Niña, Quizás Sí, Quizás No, entre otras. Aquí tenemos muchísimas canciones. El Lindo Nacional, Quizás Sí, Quizás No. Es verdad, ay, ay, ay. Tenemos nuevos integrantes, me encanta ver cómo la juventud se ha integrado, cómo estás, bienvenida. Y cómo te sientes de ser parte de esta familia. Pues para mí es un honor tener esta familia, o sea, para mí ha sido una bendición. La verdad me siento muy orgullosa de ser parte de esta agrupación, con esta gran trayectoria como los toros van. Y por qué ser parte de un legado del merengue y tú no hacer como que música más juvenil, jovial, como le dicen ahora. Un reggaetoncito, un dembow. Eso viene, actualmente tenemos el boom, que es un merengue así, tipo reggaeton, muy moderno. Eso viene, viene muchas, tenemos muchas ideas en proyectos y estamos trabajando duro para eso. Ah, vean, señores, es bueno integrar la juventud, pero que lo viejo siempre se mantenga como esas raíces de nuestro merengue. Ahora mismo, ¿en cuáles plataformas digitales lo podemos encontrar a ustedes, chicos? Bueno, los toros van oficial. Cada uno de nosotros tiene su propia cuente, exacto, y ahí pueden vernos a todos. Gracias por lo joven. ¿Qué música ahora mismo está promoviendo? Bueno, ahora mismo el boom, con reggaeton y esperamos que la gente le guste. Ok, entonces no nos podemos ir sin escuchar un chín del boom y un chín del reggaeton que traen ustedes ahora, chicos. Nosotros las mujeres vamos a mover el boom con nosotros arriba en el escenario. Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom. Eso es lo nuevo de los toros van. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos, Indira. Sabes que te adoro, te adoro, Mujer de Dios, y este grupo musical que a mí me encanta. Nosotros continuamos disfrutando más de este evento especial de la dominicanidad en la Plaza Quisqueya, aquí en Nueva York, en Daima. ¡Los toros! ¡Bye!